Buenas noches, buenas noches, bienvenidos a Desmenuzando, hoy directo a Desmenuzando Chelen & Short. ¿Cómo estás Mima? Bien, abuela, gracias. Hoy tenemos la presencia espectacular de una de las integrantes de la casa, una de las chicas, de las chicas nuevas, porque bueno, así querías muy nuevas, no está muy nueva, pero hoy tenemos la presencia de Mima Sodi Real. Bien, bienvenida Mima, bravo, yo le aplaudo desde su casa, yo sí te voy a aplaudir, mi vida, yo sí te voy a aplaudir. Es el momento de que compartamos, así que vamos a compartir rápidamente todos los links, ahorita les voy a leer todo. Hoy sí está lloviendo, Jesús, ahorita metas un lavado, la ropa, hue puta, la ropa. Hijo, metes la ropa, por favor. Sí, hijo de mí. Adopte un niño. ¿Adoptaste un niño? Sí, de verdad. ¿De qué albergue? ¿Alberga? Qué horrible, contigo. No, es un hijo que viene a estudiar de... ¿Y qué estudia? Está estudiado para Che, es un hijo trans. Ah, ¿sí? Sí, es que yo apoyo a la comunidad trans y adopte un hijo trans que vive en su pueblo y está estudiando conmigo, por eso dijo, mete la ropa, por favor. Ay, sí, porque ahorita no se revís ventanas, Dios mío, a ver qué va a pasar. Pero bueno, bienvenidos a todos los que nos están viendo aquí en la página de Taco de Ojo y en la página del show de Doña Chela y en la de Mima, porque se está compartiendo en esas tres páginas. Sí. Si tú no le has dado like a cualquiera de las tres páginas, ahorita si nos ven así, vamos a compartir rápidamente a todos. Ya le dijiste a tú. Sí, métela, métela ropa ahí, por eso. Que la meta, que la meta, que la meta, para que cuando llegues también, que la meta, que la meta, que la meta, mi vida, porque no creo que ese muchacho nada más esté por tu bonita cara, mi vida. Es un niño trans, mi amor. Pues no sé las cochinadas que tú hagas, no sé las cochinadas que tú hagas. Dicen sobre todo la gente de esa comunidad, es muy así. Ustedes son muy puerco, les gusta estar así, muy, haciendo sus orgías y sus esas cosas, Dios mío. ¿No te gustan esas cosas? No me gustan esas cosas a mí. ¿Nunca lo has hecho? Jamás. Yo sí, en el asilo hacemos noche de orgía. ¿De verdad? Ay, abuela. No, 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 aunque no lo creas. Es muy terrible. Hoy es noche de orgía, a las 12 de la noche, apagan la luz, le dan otra fila a una viejita, se duerme. Y todo sobre de ella. ¿Qué tal? Sí, yo siempre me duermo, dice que se pone bueno, la verdad. Pero vamos a, vamos, bienvenidos, bienvenidos, ya sí, vamos a ver si están comentando la gente, para que yo lo vea rápidamente. Es que tienes 20 mil páginas, no sé a cuál meterme. Uy, puta, y en todas hay, 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 hay transmisión, ahí está, ahí estamos, acá. Ya está, ya está. Dice, muy guapa la señora de pelo blanco, me gustan mayores. Miguel Ángel Flores, muchísimas gracias. Mándale inbox. Ey, te pusiste servilletas, dice acá, creo que a ti te lo están diciendo porque no tienes mucho chuchu. ¿Qué pasó con Sitch? Sitch no puede estar ahorita porque tuvo unas cosas que hacer, obviamente tuvo otros compromisos. Un proyecto nuevo con Mayreli. Tiene un proyecto nuevo con Mayreli, me está diciendo ahorita el señor productor por el chicharo. Si lo escucharon es por una interp... Sí, por eso. Pero, bueno, yo me puedo trabar también. Entonces, Sitch va a tener un proyecto con Mayreli y la suplente oficial soy yo. Y a mí me trajeron para que yo entrevista a todos. Y hoy tenemos a la hermosa mima, como dice su Emi Pinzo. Gracias, ser mi imbécil, mi amor. Que enseñe las tetas, doña Chela, qué grosero son. Ya, no, ay, mi abuelta ya no tiene... No tengo porque me las quitaron. Sí, mi amor. Sí, porque no las terminé de pagar. Ya se lo dije. Sí, saludos, doña Chela. ¿Cuándo pasan los episodios sentidos? Yo les voy a decir una cosa a todos los que ven Chelen Show. Dejen de estar jodiendo a cada rato. Hasta mi taco, hasta mi taco me manda la gente. Ay, ¿cuándo van los van a subir a YouTube? Cuando los suban los van a subir. Pues puto, eso es gratis y aparte lo están pidiendo. Mañana va el primer capítulo. Nada más porque están friegue y friegue y friegue. ¿Qué dice allá? Ah, bueno, señorita regidora te está diciendo Michael Jackson. No más nos vamos a meter en eso. La gente quiere saber el cosa que se dice. Hoy no es el programa de taco del político. ¿Es hasta el viernes taco? Mañana. Hasta mañana. Mañana, que por cierto, también me estaban preguntando, dice acá, un saludo a todos los que nos están viendo. Teo Flores, saludos a Felipe Carrillo de Guam. Es más, doña Chela para la temporada 3. No, a mí no me gusta meterme en esas cosas. La verdad, yo soy una dama. Pero así puedes entrar, bueno. ¿Y para qué voy a entrar? ¿Para qué? Para que estar viendo como hoy, que nada más estoy haciendo coraje en lo que estoy viendo. Fue terrible. Fue terrible. Y tú eres de las que lo propician. Claro, mis negros. No, para nada. Las que lo propician, porque estabas en medio de las dos y no pudiste agarrarlas. ¿Cómo las voy a agarrar sin saber? Porque desde el gatito son dos mozos. Ah, sí que te hagas una delgadita tampoco. Entonces está bien que esté bien tu autoestima, pero te pasas tú también. Dice, saludos desde Comcal City. Abuela, saludos. Abuela sacó sus chichis en Coppel, pero no las terminé para ti. Bueno, pues hoy vamos a hablar de Chele Menchor, pero mi editor no está acá el día de hoy, pero ni modo. ¿Cuál baño? Se estaba cagando. Bueno, pero hoy vamos a saludar rápidamente para empezar contigo. Mima dice acá, los dos hombres que se pelearon. ¡Qué bárbaro! ¡Ay, bárbaro! A ver, pechugas y puterías. Saludos y muchas bendiciones, Alejandro Romero. Muchas gracias. Buen programa, Eugenia Escamilla. No me lo pierdo. Saludos, Mina. Mima. Mima se llama. ¿Por qué te llamas Mima? Soy Miranda. Entonces, la verdad es que eres Mima. ¿Miranda? Miranda. Ay, mira que te... ¿Y por qué Sodi? Porque es uno de mis nombres. Arianda Miranda Sodi. ¿Sodi es tu nombre? Sí, es tu nombre. O yo pensé que porque te gusta Batalía. Porque alguna vez me habló, abuela, ¿cómo me pongo? Me voy a poner Talía. Así dijo. ¿En su determinado tiempo así iba a ser? Yo les voy a decir, yo a Mima la conozco desde que era chiquitita, desde que era otra persona. De verdad. Verá, después se transformó en Talía, después ahorita Mima, después... Ella me conoce desde antes de la transición. De antes de que se vuelva trans. ¿Eres mi abuela? Pues sí, antes yo cuando era chica me dijo, abuelas, yo no soy, yo soy Transformers. Y dije, ¿cómo? Le digo, ese no, me dije que es Transformers, digo, pues ya en la familia tenemos un Optimus Prime, dije, sí, bumblebliss resultó ella. Besos a todos, sí, Mima, eres tú, huevuta. Besos a todos mis amores que están conectados. Saludos chicas, les mando un besote a las dos hermosas. Buenas noches, Mima hermosa, saludos desde el rico puerto, Alejandrita Lira. Qué lindo, diviértete, mi amor, desde el puerto. Oye, Mima, bueno, cuéntanos, ¿cómo Mima llega a la casa de Chile Menchor? Pues con la invitación del señor Taco de Ojo. ¿De Taco de Ojo? Claro. ¿Por qué crees que te invito Taco? Porque sabe que yo soy una persona que siempre dice las cosas sin pelos en la lengua, sin tabú, ¿me entiendes? Yo cuando me voy sobre algo, cuando tengo lo que opinar, yo no tengo ninguna presunción para lanzar lo que toque el pino, o sea, literal, me va el gorro. Está bien, como debe ser. Voy directo, no lo respondeo, no le busco. ¿Y por qué eres una persona polémica, está cierto? Yo lo pongo porque haces esas cosas. Es que así hemos logrado muchas cosas, igual, defendiéndonos de la gente también. Es verdad, yo, ustedes, los que no conocen a Mima, lo conocerán, obviamente, la conocerán obviamente porque se peleó en el congreso con una pobre señora que era amiga mía. Ah, tu amiga. Que era amiga mía, se fue a pelear la pelana nada más porque ella se quiere cazar a huevo. Entonces, se ve opaco. ¿Ah? Que se ve opaco. No sé quién es Paco. No sé quién es Paco. No, tú eras Paco Archer. No, Paco. Alfonso te llamaban. Alfonso te llamaban. Yo, Felipe. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Yo no he dicho nada. Saludos. Cuenta el chisme del pingüino, doña Chela. Pues sabía ver una vez, ¿no? Es Stephanie Paso que está diciendo que se ve mal, que se ve opaco. No se ve opaco, está bien, ¿verdad? Lo que pasa es que mi editor ahorita estaba... Wichando. Estaba wichando. Y entonces fue eso. Bueno, entonces Mima se peleó alguna vez en congreso y fue una noticia viral. Y de allá, este, ¿cómo se llama? Mima, hazme caso, estamos entrevistando. Que ya cerraron el asilo de Instagram. Sí, pues no sales, impulsas, píjala. No voy a decir nada porque ya vi que eres la cantante calva. Dios mío, qué horrible. No, ella era su amiga, una de sus amigas del grupo de rezadoras. Esta Chela es de las rezadoras. Pues cuéntate una historia. Que van a rezar y se come al sacerdote de esas puercas, como su amiga. Entonces ese día se iban a juntar, yo no sé por qué razón, motivo o circunstancia. En el congreso del estado, donde se pone que me iba a ser un estado laico, donde no iba a haber religión en el congreso, y ahí estaban las rezadoras con un crucifijo, muchacha, y se me acercan con un crucifijo del tamaño de quizá de qué. Pues yo te veo así grandota, digo, guay, ¿qué es ese? ¿Ese voy a lo que te quiero exorcizar? ¿Cuántos espíritus tendrá dentro? Eso, eso, yo pensé que iba hasta vampira de ser tíxula. ¿Dios no tengo colmillos? ¿No tienes colmillos? Bueno, esos no. No, otros sí. Pero de verdad, dice Doña Chela, ya te pincharon. No es la entrevista mía, hoy es desmenuzado, Chelemecho. Se la pincharon y es que acaba de decir que en el asilo, ya le ha dado un clonazapán y se las... Ya mañana me van a inyectar, benditos adiós, mañana me vacunan. Ya empezaron las vacunas aquí en Mérida. Ya solo estoy esperando a ver si voy a hablar ruso o voy a hablar inglés, eso estoy esperando. Pero bueno, ¿por qué entras a la casa de Chelemecho? Uno, porque me pareció interesante conocer más a fondo a las personas, ¿sabes? Y a esa clase de gente que querías conocer, pues... ¿No estás viendo la clase? Yo en casa de Semana me sorprendo, ¿verdad? Y digo, ¿cómo se atreve? De verdad, me parece casa de locos, Dios mío. No, entre que está el viejo que anuncia todo. Está la, ¿cómo se llama? La que dice, que muestra sus chuchus. Está la otra que nada más está hablando de mayates. Está la que llevó a su perrito. Está la otra que se pelea con medio mundo, Pancha. O sea, Dios mío, es casa de locos. Pues como tú, la pandemia y el señor nos ofreció la prueba de COVID. Iba a un central todo sin COVID. ¿Tú querías tu prueba gratis? Claro. Uno. Claro. Y para rematar, pues, dice una, pues, está bien. Porque ya está yo, fácil, ya está encerrada en mi casa. Y lógicamente, pues, digo, ah. ¿Te fuiste encerrar a otra? Me fuiste encerrar, pero con gente. Con gente. Yo ya estaba cansada de hablar con mi mamá. Hola, bestia. Hola, ¿cómo estás? Ella está yo loca. Madre, sí, es que la verdad. Y resulta que han pasado un montón de cosas en la casa. Hoy vamos a desmenuzar uno por uno. Lo primero que vimos fue cuando ya ves que agarran y bofetean al pobrecito Irving. De verdad, yo solo vi como tembló su doble papada. Como empezó a temblar. Es que Irving es chismosito, Chela. No es chismoso. Escucha algo y lo va, y sí me consta, y lo van a ver después, pero usted sí me consta que lo cuenta. ¿Él dijo algo tuyo? Yo le reclamé algo a Paco, y él lo escuchó y se lo fue y se lo contó a alguien con la que tuvo un problema. No un problema, pero una diferencia. ¿Con quién te has peleado de la casa? Yo no peleé con él de la casa. Bueno, ¿con quién has tenido algún problema? Pues una pequeña diferencia con el perrito. ¿Con el perrito que tienes? ¿Cargó tu ropa? Algo así. ¿Qué hizo? Cuéntalo. Pues no lo puedo decir porque me va a pasar todavía ese capítulo, Chela. Bueno, pero yo lo quiero decir. Ah, bueno. No, pero está como la otra chica, la chiquita que mire nada más. Me dijo, así no puedo decir nada. No wish-ho mi ropa, wish-ho el pis. Y cuando me baje de mi hamaca, me resbalo. Y me va a dar un sopetón. ¿Y no ves dónde vas a pisar? Y no ves que estoy levantando, estoy bajada de mi hamaca. Yo no, no, mismo estoy pisándome el piso. Pues si sabes que hay perro, sabes que va a haber miardo, va a haber wish. De todos modos ya cuidábamos a Janine de no pisarlas. Y esa agua de mi hamaca, la Janine. ¿También? Sí. Igual y no era wish de perro, igual era wish de Janine. Yo lo pensé y dijo Janine que no, pero yo puedo decir que sí, porque es un charco muy grande. Y yo dije, ese perrito es Chihuahua, ¿cómo va a wishar tanto? ¿Tú crees que se haya wishar, Janine? A Huehuín lo vimos bailando. Muchacha. ¿Cómo le atreve Taco de verdad a poner a Huehuín bailando con una soga? Con una soga. ¿Qué de erótico ha de tener eso, que ganas? Te salvó agua. Era una cuerda y una loca, de verdad. O por cierto, hoy tenemos memes que les pusimos a los chiquitos, de verdad. Lo primero que vimos a Huehuín bailando, ¿cómo lo ves? Qué horror. ¿Usted te hace sexy Huehuín? No. Pues no sé si por qué. ¿Qué pasó, mi vida? Esto también me fue. Ahí está, te ha puesto. Dios mío, la tecnología. Lo primero que vimos a Huehuín bailando, ¿cómo se atreve? ¿Ve eso? De veras que se pasa. Después de eso creo que... Una cuerda y una loca. Ah, una cuerda y una loca. ¿Qué haces con una cuerda y una loca? Pues no sé. Pero es que se la taco lo hizo. Es que la verdad, yo sabía de un chiste de una cuerda y una puta, que es diferente. Ah, Jesús. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre una cuerda y una puta? Sí, mamá. Que a la puta le pasan muchas cabezas por su... ¿Cómo? Ya lo conté mal. Ya lo sé, ya por eso lo dijiste. ¿Qué? Pues que vayan a la página de Hispolita, es su chiste. Yo no sé su chiste, ¿para qué? Ya les voy a... ¿Por qué no le das su espacio a Taco antes de traerla a conducir? Ya se le da la camión. Bueno, estoy esperando a que tú ganes para que me las juzguen. Pues resulta que después de que el huevín se puso a bailar, todos estaban calientes el día de hoy. Todos. Ahí vi que estaba esa, ¿cómo se llama esa niña? Yemine. Y este, ¿cómo se llama ahí? Usher bebé. Usher bebé, que se metieron al jacuzzi. En chacha. Y empezaron, se metieron al jacuzzi. Y ahí están jugando los dos en el agua, están felices allá. Y ya, pues yo me estoy viendo en el jacuzzi. La verdad, a mí, o estaba bañando a su nene, parecíamos bañando un perrito. O parecía cuando Max Tiel conoce a la polipoca, ¿no? ¿Vais acá? Eso cuando Max, eso ya no sé de qué lado está... No, te puedes presentarlo para que yo vea porque no tengo... Cuando Max Tiel conoce a la polipoca, veme poniendo los que quieras más fácil y yo voy... No tengo carga, no tengo carga. No te... Y para ti, hijo de puta, es que no hay luz en los piches. Por eso vino a la cara. ¿Tú crees que Max Tiel haya hecho algo con esa pobre muchacha? Yo nada más te puedo decir que hay que estar pendiente durante nueve meses, a ver qué va a ocurrir. Porque alguna pudo haber salido embarazada, la verdad, lógicamente. Porque después no había tienda cerca, no había Oxxo, a menos de que hayan ido prevenidas. Pues tú y Aranza, yo no creo que hayan salido embarazadas, Pitaya menos. Yo no te puedo embarazar, tú a Matisse y Santi. Sí, claro. Pero Pitaya menos, Pitaya menos. Aranza, ¿no? Solo puede ser tú y Spola, que ya no creo, este, ¿cómo se llama? Y esa niña, pero, pero, ¿para qué se llama? ¿Te imaginas que esa niña tenga un bebé de Usher, papá? Yo espero que no tenga un bebé de Chihuahua. ¡Ah! Cree lo que sí. ¿Te parece ese chiste en ese carnaval de todos, con todos? Muchacha, ya, el Chihuahua es la única que la alcanzaba para... Imagínate, pues de veces, digo, parece que el Maxi se está pinchando la polipoca, Dios mío. Lo que pasa es que Bebe Usher es un caballero, entonces, pues... Pero se leen en el solo titeradas. Eso estaban diciendo, que era titeradas, que parecía liga oscurcada. Igual cuando se sentaba sobre los pies de Taco, la atrevida esa. Yo supusía, parecía que cuando hay nene nuevo en una casa, todo el mundo la quería cargar. ¿Sabes a quién me recordaba? Taco al conejo blanco y azul. ¿Cómo se llamaba aquello? Al mago, al conejo blanco y al otro. Al mago franco, ¿verdad? Al mago franco. A eso se parecía. Qué horrible, la verdad. Entonces, pues se calentaron los ánimos. Horrible. Se calentaron los ánimos y de eso, Dios mío, empezaron a mostrar y a besarse entre todos ustedes. ¿Tú por qué querías besarte con Yenine? ¿Querías besar a Yenine? Estabas acercando tu lengua así como hacen. Hazlo así como si fuera Yenine acá. Haz tu lengua así. No, como lo hiciste así en el momento. Ay, no me acuerdo. Pues no viste ahorita la, ¿cómo se llama? La transmisión. Un poquito. Pero, pues ahorita lo vamos a ver. Ahorita van a poner el meme. ¿Hay meme de eso? Sí, claro. Ay, no es cierto, abuela. Y eso, a ver. Claro que sí, como cuando estabas chico y tú te querías besar tu tía. Velo, ahí está acá. Y la pobreza viene. ¿Qué es nada? Pues sí, te miedas. Pues te imaginas yo el gigante de dos metros, ella de cinco centímetros. ¿Qué es eso? No mames, yo de todo el mundo la quería cargar, la quería besar. No la queríamos cargar, repito. Ella nos hostigaba cargarla, nos usaba a todos como sus viles sirvientes. ¿Y para qué pedimos? Bueno, yo les voy a decir una cosa. No es enanita de ayer, ella puede hacer las cosas. Porque somos una bola de parado. No, no es José que salió a la lluvia y se encogió. Ella era así desde que nació. Entonces, ¿para qué? Pero, hermano, ¿te acuerdas que nos daba como que, pues, ternurita? No, pena les daba, ¿qué es diferente? La verdad. Porque el muro yo no cargo a nadie. Yo ni a mis sobrinos, la cargaría de ahí, María de la Vida. Entonces. Es bárbara. Ustedes. Es que no te pide permiso, a la vas a conocer, te obliga. En serio. Ella nos dice, por favor, disculpa, ayúdame. Me haces, me levantas, me cargas, me acudas las fiestas. De verdad. Es terrible, terrible. Y te llevabas bien con ella. Me llevo bien con ella. ¿Sí? ¿Es buena onda? Pues, sí, chismosa, pero buena onda. ¿Por qué chismosa? Cuéntame. ¿Por qué? Ya, mira, cuatro o cinco días de grabación no son suficientes para conocer a la gente. Después de que sales de la casa, ya conoces a la gente. Entonces, ya después la conocí muy bien y ahora puedo decir que es chismosa, pero buena onda. ¿Ah, ya no te llevas con ella? No, es que no me lleve con ella. Yo nunca... ¡No, tío, tío! Bueno, es que yo no me llevo con ninguno. Yo me llevo contigo porque no hace años. Ella ya lo dijo, que no tiene amigos. Ella solo va a ganar el premio. No me llevo con ninguno porque no somos amigos de años. No, yo somos compañeros. Ajá. ¿Ah? Yo también le estoy contestando a la verdad. Y ahí ahí nunca insistirá con ella, que veo que la querías besar. Pues, sí. Pues, dormíamos juntas, abuela, o sea, en el mismo cuarto. ¿Y no será que la que se buchó fuiste tú y le estás echando la culpa? No, yo, bueno, el baño sí yo descansa, el batín. Qué co-c***. No, pues, esa niña está muy caliente. Hasta Usher le quería... Por lo mismo de la cuarentena. Le mordé su... ¿Cómo se llama? Su piris. Velo. Ahí está. ¿Otro? Bueno, parece que cuando le querías dar mordida al pastel... Ay, no. ¿Cómo se ha querido...? Eso ya es mucha atrevimiento. Pues, Pudad está muy guapo, Pudad está muy guapo, Pudad, pero trasero es trasero y huele horrible. Pues, es lo que me acaba de decir el señor productor. Sí. Fíjate de eso, que en ese momento ya habían pasado los juegos. Antes. Porque hubo un momento en que antes, antes de que, ¿cómo se llama? Todos los días hacíamos actividad principal. Hacían la actividad. Que yo no sé al editor quién es, pero les voy a decir una cosa. Yo nunca sé quién gana en ese huep*** juego, porque nunca lo ponen. Y ese pobre animador que solo salió dos minutos y estaba emocionado haciendo todo. Ni siquiera... Era como mil houses animados, así metíamos mil houses. Nadie sabe quién gana en los juegos. Es un secreto. Y después, como ya estaba sudado y todo, fue cuando hicieron esta escena de que ya estaba sudado Usher. Pero tú no lo harías. Yo, la verdad, yo no estoy para hacer esas cosas. Aunque dicen que en Così, pon tú, si es el culo de un albañil, pues no lo vas a hacer. Si es el culo de Usher, tal vez lo hagas. Pero si ya sudó. Ay, no, yo no. No lo sé. Yo, la verdad, por eso no entro a esa casa. La verdad, no. Ya no, no, no. No, prefiero ir a la casa del pueblo donde hay más problemas. Pues allá, para que vimos en los juegos, podemos ver una escena maravillosa donde Pancha Queso y la Pitaya estaban allá como si fueran en sus mejores galas. Dios mío. Todos llevaron sus mejores garritas a Chelemen y Chor. Pero yo no sé cómo Pancha Queso y Pitaya se ponen casi lo mismo. Parece que están en juego de gemelas, ¿verdad? Yo no sé si estaba viendo Chelemen y Chor o juego de gemelas con ellas. Cómbran el mismo Tiaguis, creo. O sea, era ropa de Tiaguis. Ay, todas usamos ropa de Tiaguis. No, yo no. Ay, pues yo sí. Arriba el Tiaguis, arriba el negocio local. Yo no estoy diciendo eso, pero yo, como se llama, mi ropa no es de Tiaguis y por eso tengo la risa. Porque tú costuras. No costuro. Esto me lo hicieron. Yo ya no estoy para costurar. Ay, abuela, ya no está para mi madre. ¿Por qué está viva? Ya no estoy para costurar. Ya no estoy para Chelemen y Chor. Ya no estoy para morder trasero. Porque si no estuviera viva nadie te estuviera entrevistando. Por eso. Abuelo, sí, 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 ya. No, no voy a decir nada. No me estés tocando que no soy milagrosa. No, no me estés tocando ahorita. No, yo no me estés tocando ahorita. Pues resulta que en ese juego, ¿verdad? Todos están jugando. Cruzó un perro. Porque hace un perro cruzó. Que nadie le hizo caso al pobre perro. Se empieza, no sé si se empezaron a pelear Ispolita y Laienine. Dios mío. Y empezaron a agarrar, a arrastrar a la pobre ganita por todos lados. Yo sí, sí, ¿verdad? Parece, parece como se llama. Velo, ahí está. No sé, cuando pesa mucho, ahí te lo voy a mostrar. Cuando pesa mucho la bolsa de hielo, esta Ispol arrastrando a esa pobre infeliz. Ella lo gozaba. ¿Tú jugabas? ¿Ganaste alguna vez? Sí, una vez gano mi equipo, dos veces, creo. Sí, pues dime quién y en qué momento, porque yo nunca lo vi. Cuando la soga ganamos nosotros. Ah, no, pasale la soga. Bueno, ya quemaron los siguientes capítulos. Gracias, gracias. Ya no van a poder poner eso. Bueno, pues resulta que todo esto lo hicieron. Está tronando. No, idiota es el portón que da de la casa. Yo me diría peor en la lluvia. Bueno, ¿y con quién te llevabas mejor de la casa? ¿Con quién? Ay, yo tengo una anécdota muy bonita con Ispolita. Ispolita es muy buena gente, la verdad. Esa niña está ahí durmiendo y como la cama me quedaba muy chica, mis pies quedaban fuera de la cama. Entonces creo que me cansé del ejercicio y fue Ispolita y recogió mi pésima cómodo. Ispolita, un besote mi amor por hacer ese detalle tan lindo. Ispolita, ¿con quién más me llevo bien con la casa? De la casa. Pues con todos me llevo bien, con todos jalo. ¿Con todos? Sí. Está bien, ¿cómo debe de ser? Tú no fuiste problemática niña, porque no hemos visto que te pelees con nadie. Pues yo sabes qué pasa. Ni detienes ningún pleito. Pues no los puedo detener, porque si dices, eso es guerra de titanes y si Usher, que es un monstruo, no los detuvo yo, menos linda. ¿Era que hizo? Claro, Usher, cuando había el pleito de hoy, estaba con la escalera, volví a subir y dijo, ve. Y dijo, como la de Michael Jackson hizo así, que se iba para atrás. Claro, yo no me puedo detener. Yo no entiendo en qué momento llega, si están todos sentados en una mesa, están comiendo los cacahuates que les regalaron. Ahí estaban felices, ¿y para qué se empiezan a meter cacahuates si no son la mona Susy? Uno, porque estaban medio drinking house, ya estaban borrachos. Ya estaban pasados de copas. ¿Es actuado o no es actuado? Niña, ¿no viste el huevo que le hicieron a mi pobre hermana, Lanza, en su pierre que está en sangre, está saliendo? No es actuado. Yo no pensé que las muchachas así. La gente piensa que es actuado o no es actuado. No ven que yo estaba yo alterada, se alteraron mis nervios, muchacha. Dios, sí. De verdad, o sea, pancha queso le lanza un trastecito de cacahuates, así, de verdad, Aranza. Y la otra, le lanza una bolsa linda, hace una explosión. ¿Cómo que una bolsa de cacahuates? Era una, pues sí, los patrocinadores de pancha le dan cacahuates. A esta nos está diciendo, beba, beba, no lo saben. Beba, beba estaba allá de mucha. Mima era el referee. Puta, a ver, era árbitro vendido, ¿por qué no hizo nada? Las dos son mis amistades, Chela. Pues aunque sean tus amigos, sepáralas. Pues esta vez me he dedicado. Pues no tienes músculos, pues puta. Estás más fuerte que búcher tú, para que no lo puedas hacer. Tremenda espalda que tenemos, para que no lo puedas hacer tú. Yo no me meto en problemas. Si se van a matar, que se maten. Yo nada más estaba yo ahí haciendo la referencia. No se golpeen, son amigas, recuerden. Eh, eh, como que, su cerebrito con Pepe Grillo. Ajá. De la Pepe Grilla. Puta que lo pisaron, el Grillo no hicieron nada. No, el Grillo no lo pisaron, la precha, para, chula, que lo volteamos, a ver. El programa por Facebook, por los desnudos, lo va a hacer y a las 12 lo volvemos a subir. Ok. Me acaba de decir nuestro señor productor que, no se preocupen, ahorita se bajó el programa de Chelemen Short por Facebook, ¿no? Ah, lo va a... Se los tengo que decir. Para que vean lo que se corre haciendo estos programas. Ustedes nada más están riendo y quieren ver que los boobies de esta, que no. Pero, se bajó el programa porque Facebook vio el chuchu de Aranza, tal vez. Entonces, como estaba muy feo, dijo Mark Zuckerberg, yo no pongo esa mierda. Entonces, me pongo... Es que a esta hermana te costaba mucho. Como no estaban bien hechos, entonces... No te... Entonces, diga, te va a matar Aranza. Me vale, madre que soy yo. Ah, te va a tocar el trenita con ella y te va, lo va a encantar. Ya vino, ya vino. Ah, ya vino, te salvaste. Pero, ¿le toca otra vez con la abuela Aranza, no, Taco? No, ya no, ya no. Todos vos viven cerca de mi casa, Aranza. Está bien. Pues, resulta que el video lo bajó Facebook, pero lo van a editar a las... Y a las 12 de la noche lo van a volver a subir. No se preocupen. Y acá, y entran a Chelemen Short, Chelemen Short, así tal cual. Y ahí están todos los videos del señor Taco. No se han subido a YouTube. El muchacho tiene mis cosas que hacer. Once y media. A las once y media se sube el primer capítulo a YouTube. A las doce de la noche se sube el capítulo cuatro a la página de Chelemen Short. Y este programa se baja también y se sube a YouTube y se comparten los links en la página. ¿Por qué? Porque nosotros decimos muchas pendejadas y al Facebook no le gusta. A Mark Zuckerberg. A Mark Zuckerberg, si su nombre lo está en inglés. ¿Cómo lo se entiende si se habla inglés? ¿Ah? Porque me llevo con él. Yo fui maestra de inglés. ¿Qué te pasa? ¿Ah? ¿Con Mark Zuckerberg te llevas? Si nos dieron clase en el mismo maestro de inglés. Saludos al maestro Wong de la Felipe Carrillo Puerto. Lo veremos, lo analizaremos. Dice, reza de mejor a Diosito a ver si algún día se te cumple el milagro. Deben sacar a Pancha Queso muy conflictiva y que se comporta como un ignorante. Igual el pitayo. Mi chiste tiene. Mi madre, ¿qué hacer ahí? Lo está diciendo un cristiano. No sé quién es. Pero ahí se está peleando pitaya. No me acuerdo. Es en todo es Pancha Queso. ¿Tú no te peleas así con la gente? ¿Con la gente? Yo he visto tu live. Yo he visto tu live que dices, ay, amor y paz. Yo soy muy tranquila, Chela. Ya no le hago caso a nadie. Ya vivo, mira. ¿Cómo debe decir? Son 33 años que ya tengo. Entonces, imagínate durante esta vida. Entonces, he enfrentado acá. ¿Qué? Yo no he dicho nada. Por fin, ya salgo. Entonces, ya creo que literal, sí me defiendo. Pero, ¿sabes qué pasa? Yo olvido. ¿Cómo debe de ser? ¿Cómo debe de ser? Ajá, literalmente. Es como yo digo. Esa es tu vida más simple. Es correcto. Si alguien no te está beneficiando. Lo más que haces es mandar a la chingada a su madre y santa, se acabó. Si algo sientes que va altera tu santa paz, mira, no lo hagas. Yo lo aprendí en la vida. Y la verdad es muy bien lo que haces, Chela. Si algo sientes que te va a incomodar, mándalo a volar. ¿Verdad que sí? Esa es la chingada chiquita, esa hernanita, está haciendo pendejadas. La mandamos a volar, ella no pesa. Si la chiquita esa dijo que cuando nos quitamos de programa de discol a la Maltateli se lo viene en el piso, que lo sigan diciendo porque es mentira. Ay, Dios mío. Eso no lo sabía. Lo está diciendo la gente. Lo dije mis rami para que no lo entienda nadie. Pero, tómale, ahorita lo vamos a volver a subir. No importa que lo diga, lo vuelvo a repetir. Qué horrible eres, porque son así. Porque son así. Es lo que yo no entiendo. Dice acá, ¿qué hubieras hecho mima si hubiera entrado Mónica Bracamontes esta temporada? Si hubieras peleado con ella, hubieras aclarado tus diferencias. ¿Quién sabe? Eso puede pasar en la tercera temporada. ¿Lo dijo Mónica Bracamontes? Eso, Mónica. ¿Quién sabe? Todo puede pasar. ¿Qué diferencia tienes con ella? Pues, diferencias. Todo el mundo tenemos diferencias con todo el mundo. Pues sí, porque somos diferentes. A mí no me vengas a dar respuestas así de, ay, todo el mundo no. Dile las cosas como debe decir. Primero creías que yo no hable. Primero que no hable. ¿Quién entiende? Oye, Salco, ¿para qué se hace este hueputo? Si nadie me dice las cosas como... ¡Me estoy contestando! Es como la otra que nada más vino a mostrar su chuchu y por eso nos la vieron a bajar. No, no tengo un problema con Mónica Bracamontes. Tuvimos alguna diferencia que no se ha arreglado. A lo mejor no he podido hablar con ella. Estamos en pandemia. ¿Cómo voy a hablar con Camacamontes? Dice acá, la del problema es pancha. Cuando estuvo Fernando Pitaya, ni peleó, ni reclamó. Solo pancha queso hizo su megadrama. Oye, el capítulo es lo mismo. Es que pancha queso así es, es explosiva. Yo en el capítulo se lo voy a mostrar. Empezó la niña Aranza, tenemos hasta un meme de eso. Empezó la niña Aranza a mostrar, a decir cosas que ella... Porque estamos cansadas que nos digan plásticas. O sea, si somos plásticas... Porque son parte de plástico. Es como yo soy parte de aluminio. Móvila. Móvila. Saluda a mi mamá que te está viendo. Un saludo, doña. Un saludo. Si es mi hija, si la conozco, se roba seres. Ahí sale esta Aranza diciendo tetas, tetas. Ya nos habíamos cansado. Nunca había visto que alguien diga tanto esa palabra. Ni siquiera los niños cuando piden... Oye, me dice chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuch y si son de planta y comemos, pero se miran muy bien y lo pagan muy bonito y lo gozan las hombres también muy lindos. Me dejaste impactada con tu veneno que acabas de tirar y no me respondiste lo que te pregunté. Pero lo primero que pasó es que Arance empezó a hacer así. Por eso lo estaba mostrando mi mamá, porque ya estaba harta. Le dije, bueno, tú panchas tú no tienes éstas y son de mentales. Y empezó con pancha queso. Y empezó el problema con pancha queso, pero hashtag pancha queso es una señora, es una mujer. Mi hermana Arance es una mujer transgénero. También el día de hoy no se puede pelear con la mujer de pancha queso porque puede haber problemas ya muy grandes. Entonces su mejor amiga de pancha queso que es Pitaya, que es travesti, pues se puede dar el tiro con mi hermana Arance. Pues sale, sale, pero mira como si fueran Godzilla contra King, Oscar. Con patahuates. Pero ahí tenemos meme también, ahí los vamos a subir también. Para todos los que quieran ver estos memes que estamos subiendo. Ah, Godzilla. Godzilla le sacó, Arance con sus chuchús era Godzilla. O que era lagartona ella. Y la otra, pero parecía un mono que se ve mole. Viste como acabó por Arance, pobre Pitaya. Le quitaron su pelo, pobrecita. La que descubrieron. No, como, yo no sabía que era calva. No, es que ella tuvo un problema y quedó calva. Después usa peluva. Ah, de verdad. Claro. Ay, pues donen, donen este año para ella, para ella. Que de verdad dice, ahí están peleando. Eso queda pendiente para Chile en Short All Stars. Team Mima. Eso. Hay Chile en Short All Stars. Ya es como Mario Bros. Taco. Que va a haber Chile en All Stars. Claro, con gente que la verdad sí sea conocida. Dice acá. Eso queda para pendiente. No hay para pagar la liurka, Marcos, mi amor. Pues quién sabe. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Tú no sabes cuánto nos están pagando. A mí me pagan por venir una cantidad exorbitante. Y tú no lo sabes. Tú vienes a por que exorbitante. Bueno, Taco, ¿qué te importa si digo mis palabras, dominguera? Hoy no, cómo te vente problema diciendo que le están pagando a todo el mundo. No, yo no vengo por si no fuera menos de 10 mil pesos. Yo no me pongo. Tienes calor aquí, mira. No te preocupes. Acá traigo servilletas siempre. Esta está nueva. Es una abuela. Todo. A todo lo que la... No sean malditos, putas. Pueden pasarte. Por eso recuerda, tócate, tócate. Porque puede ser la siguiente. Claro. Dice acá. La borró Facebook a las 12 y se sube de nuevo. Dice Jenny Jenny. Gracias a Jenny Jenny que siempre está... Dice que es chismosa. No, es informativa, es chismosa. Jenny Jenny Jenny. Después ella está diciendo, ¿no? Entre las páginas se ayudan entre todos. Laura Sandoval. Benditos a Dios. Un saludo para Laura Sandoval. Que yo no creí. Creí que solo ella sostenía la cámara porque nunca aparecía. Hoy sí apareció. Benditos a Dios. Y nada más apareció para hablar de mayates. Para demostrar. O sea. Ajá. Es verdad que me dijeron, ¿conoces a Laura Sandoval? Ah, le digo, pues la que salía en el... Yo creo que cuando entró a la casa dijo, ¿qué clase de enamorando? No sé, si esto o algo así. Porque la verdad no salía en ningún momento. Hoy ya sí le hice un sticker. Estaba poco ocupadita. Ah, estaba ocupada. Muy ocupadita. Lo que pasa es que ella ya llegó, ya llegó. A lo que fue. Como estás acostumbrada, viene de un programa adolescente. Pues así, pues Mariah solo le dedicó a ocuparse. Ella, pues sí, la verdad, a lo que vas, a lo que vas. Y ya ahorita hoy salió. Benditos a Dios. No queremos... Dice, no queremos a pancha queso. No la vuelvan a invitar. Bueno, hijo. De veras que la gente es muy... A la abuela que le pagan con diazepa. ¡Hue puta! ¿Lo oíste? Y aquí con cacahuate no es la masa. No. Con cacahuate le pagaban a pancha queso. Ah, no pancha. A pancha. Yo la yo hambre a mi boca. Ah, ah, ah. ¿Y nada te cayó? Nada te cayó. Era una bolsa linda. ¡Qué desperdicio tan grande! ¿Verdad que sí? Y luego Mike cuidando al perro. ¡No coman los cacahuates! Le hizo su pobre perro. Y el perro embutiendo de los cacahuates. Te toca la croqueta. Muchacha. ¡Pipi! ¡Pipi! Le deben abrir un Facebook a ese pobre perro. La verdad. ¡Abre Mike, cubana bella hermosa! ¡Ábrele un perro! Saludos desde Francisco de Montego. No están viendo en Francisco de Montego. ¿Dónde andaba Yenine en el momento de los cacahuatezos? ¡Niña abajo de la mesa! Cuando empezaron los golpes. Como Armando Manzanero. Con trabajo, se sientan en una silla. Cuando empezaron los golpes, mueven una silla a la pitaya. Y la chamaca, como resbaladea, fue bajo la mesa a dar. Y hizo una de boba que se quita, porque si no, iba a morir aplastada. Pues linda, tú eras una girl. No acabas de decir que era Godzilla contra King Kong de Monstruos. Ella era la niña sordomuda de la película. Lo que no saben. Ahí ahí se spoileó. ¡Bajo de la mesa, cabrón! ¡Spoiler! Aparte de que estaba media peda también. Estaba borracha. ¡Ah, no linda! Dicen, bueno, es que yo no sé. Sí, esa niña, desde que amanecía con dos barros de chernet estaba borracha. Arantzalachina, saludos, este muy, muy lejano. Besas a Arantzalachina. Arantzalachina, la verdad, que se comporte de esa manera. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Te peleaste con alguien en algún momento? Tuve diferencias con la gente, pero yo sé. Te peleaste. Ve, 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 si te ves porque eres política. ¿Te peleaste o no te peleaste? Sí, con Arantzalachina. Me peleé con Arantzalachina y me peleé con la cubana, pero también súper peleé. Disculpas, mi amor. ¿Cómo debe de ser? Porque soy una persona educada. Pues sí. Y es que no te educaron los lobos. Después del perro, les digo qué. Dicen, es un perro mono el de Madridis comiendo cacahuate. ¡Mi vida! Es que el perrito pensó que era croquete. Que regrese la braca. Bueno, le voy a decir a la gente que regrese, que se vaya, que se vaya. Los que están es los que están. Es lo que hay, no hay más. No hubo para pagar a más gente. No hubo. Está trabajando la muchachita, le está pagando muy bien. Es consorcia y dueña casi de nuevo ticlado. Claro, los que se conformen con la mierda que tenemos. No por ti, lo estoy diciendo. Y me dicen, no estás así, estoy yo. Ni modo, que se conformen con eso. Conforme. ¿Por qué no logras entender? Imagínense, estamos en pandemia, la señora ya está grande. No la han inyectado. Pues yo te puedo decir una cosa. Yo soy grande, pero yo sé quedarme en mi casa sola y feliz. No me voy a meter en otras casas para pelearme. No me lo voy a meter. No me he escupido ni de puta. No me he escupido ni de puta. La gente... Ahorita te pudo haber expuesto. O sea, sí. Esa es a lo que yo iba. O sea, que por favor sean agradecidos. Agradezcan al señor Taco de Ojo. Que en esta situación, de verdad, yo estoy muy agradecida con él y con todos los creadores de contenido porque estamos aprovechando momentos tan canicos tan difíciles y tan duros y créanme todos los que nos están viendo que salir aunque nos hayan hecho la prueba de covid salir para darles contenido a todos ustedes es un regalo divino en esta temporada porque quien te dé una sonrisa y te saca una sonrisa ahorita es una bendición pues si no cualquiera te oye para que te alejas ya para que si ya me escupiste la cara dios mío de veras que pues si se pelearon toda la otra mostrando sus chuchus y todo tenía que tenía que defender lo que era suyo y saludos desde tisimín grande está pisculín hay un saludo para piscu que no se pierdan el tetejón de pisculín porque ya voy a salir ojo señora esposa de pisculín es lo que quiere comer a su marido yo lo sé no si yo soy la abuela de pisculín no lo sabes como es que la gente no es como estar viva hasta ahorita la gente no es como mil años y te das unos cinco minutos igual y soy de plástico como tú a mí me encanta el programa muy bueno la programación felicidades al taquita aquí la verdad la gente puede decir misa del señor taco de ojo pero nadie son muy buenos para juzgarlos y para criticarlos y para decirle cosas pero nadie y digo nadie se le ocurrió en su cabecita hacer un programa como que hizo el señor en plena pandemia así que la verdad mi respeto para el señor saludos desde la verdad que la verdad o sea hay gran cosa lo que hizo no hay gran cosa lo hizo lo pensó y lo llevó a cabo para mí eso es una persona muy inteligente porque no sólo es pensarlo es pensarlo y hacerlo venga lo que venga y se enfrenta a lo que se enfrenta y el señor la verdad se enfrentó a muchas cosas y lo logró miguel de lefar gracias comparte lefar qué se ponen de lefar perdón buen programa ya compartí dice acá las amo saludo nos ven hasta de la del capeche no creo que no se entiendan pero nos ven dice acá saludos de progreso didier pacheco cuántos están platicando entre ellos está preguntando cuándo son los capítulos sin censura tienen que unirse al twitter de taco de ojo entre en taquito de ojo ya ya los van a ver y otra cosa que yo les quiero decir voy a puedo desdar mi comercial voy a dar mi comercial rápidamente sí yo lo que les quiero decir es que yo lo que hago con todo esto de chilemechor yo como me desahogo hago los stickers si tú ya tienes tus stickers ya te dicen no los ha dicho acá pues el sticker tiene yo no puedo hacer milagros mi vida yo solo lo tomo lo que toma la cámara lo capturo exacto entonces tú puedes tener tus stickers entre las whatsapp de la chiche aparte hay stickers muy buenos no solo tuve de chilemechor sube también de otros cómicos y tuve también memes para hacerlas pasar bien el rato la verdad es cosa que se parece ¿tienes calor? sí ¿por qué? yo no sé por qué no enfriar el clima de taco hasta aquí creo que tandillas hay un postre de luz que cae porque la apagamos no lo vamos a prender por finima ¿qué tienes acostumbrada a estar? en opichel no llega tanta luz no tienes aire acondicionado en tu casa ¿por qué es que nos prendamos acá? no es si me jodiste si de verdad taco te reconozco que eres el ese número que me has prendido nada más es de adorno opichel si es lamentablemente lo que dice taco en el programa es un contado ¿qué dice? ¿qué dice? este de taco el enlace del grupo de whatsapp ya acabo de poner el enlace del grupo de whatsapp tu entras al grupo de whatsapp ahorita Rafa gracias Rafa Baeza que tu entras al grupo de whatsapp allá Rafa Baeza es tu hijo de taco no sé si eso está muy chulo su hijo o su novio de amistad no yo creo que su hijo pero está muy chulo porque taco es medio raro a veces es Rapunzel dicen ahí taco es medio raro mira ahí yo solo sé de que piensa sabes como es taco como aquel animalista aquel como un personaje que salía con su perrito tacara a su niñito así cabecito cuando se hacía valiente le crecía su pelo así larguísimo nunca le ibas a ver que estaba ni fumado no espira tú yo no lo sé de que se hacía tú si viste este programa verdad niño como se llamaba este programa del perrito ¿no lo viste? a jesucito lo sueñe a veces no haño cosas querer taco es timón ya lo dijeron timón y pumba es irvi es irvi no mi vida está bien pero está muy ida el día de hoy saludo a mi mazomi alza en la noche gracias gracias el domingo estrena un programa por favor síganme en feo mi mazodi real no se pierdan el programa que voy a estrena el domingo recuerden que yo siempre voy a estar para animarlos, contentarlos y también darles ánimos durante esa pandemia ¿cuáles son tus redes sociales para que vean tu programa? mi mazodi real y Stephanie Basto me va a estar acompañando en ese programa ahí está ustedes pueden ver la rama como se les pruebe chécate esto no se puede llamar así porque ella le puso el nombre mi abuelita no no que apoyando ando van a tener cosas muy padres no mi amor chécate esto el nombre es básico los segmentos es apoyando ando ay verdad este lo dice y no se acuerda dios mio dale su pastilla dice tía chera sigan de largo con el desmenuzando del capítulo de hoy para empezar la medianoche que mas quieres saber ah como que aprendes no niño nos atoran claro bueno entonces lo que ustedes tienen que hacer es muy sencillo ah jesús vean porque no podemos estar mas tiempo ya vamos a terminar ahora si lo que ustedes tienen que hacer para tener los stickers es entrar al grupo de whatsapp esta buenisimo whatsapp entren entran a la pagina de hoylo también entren y alla como se llama nada mas le dan les le 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 las instrucciones y les mandan los stickers si los proyectan y te mandan el grupo de whatsapp y sigan la pagina de señor taco de ojo y sigan viendo cheleneysor porque vienen cosas mas buenas de eso no es lo acabado aquí y mañana no se pierdan hoylo que va a estar giiselle góngora maravillosamente asi que Giselle trae mis chiles niñas por dios yo los voy a buscar hasta tu school club dios mio ahí me los van a encorquetar a mi porque yo no los traga venimos a dos esquinas, yo los paso a buscar por eso yo no quiero cuidar chiles de nadie no tengo chiles para cuidar chiles de nadie no se pierdan la programación de todas de toda la semana, lunes que pedo con tu vida los martes cuidas empoderadas los miércoles noticias sin pies ¿cómo? por esas, políticas y periodistas ¿cuáles nombres más fáciles? no te puedes ponerle, no sé él es chela jaime ¿ah? la viola la otra semana empieza políticas y periodismo, campeche ¿cómo? ¿te vas a ir a campeche? ¿no va a tener alguna persona de ahí que transmita hasta acá campeche o tú te vas a ir? yo voy a hacer el tipo de campeche para la gente ¿qué tal? ¿estás con todas esas señores? pues ahí está ¿para qué también se enteren la clase de campeche? o sea, ¿tú vas a ver políticas y periodismo de Mérida políticas y periodismo de campeche? ¿tú quieres pelearte con media península, hue puta? yo ya no sé ¿cuándo vas a ver república? solo voy a decir algo, si yo voy a ganar la regiduría que era de que voy a trabajar un día porque yo no quiero que ese señor me coma y me destruya así que yo voy a trabajar perfectamente para el pueblo y para lo que yo pueda hacer para ayudarlos con mucho corazón porque nos decían comer viva a ese señor a mí no, de eso es mal por eso mañana transmisión política con taco de ojo no se pierdan en la noche mamones al aire en la mañana holo hombre, sus camisas pasen por los niños que están necesitados y falta sábados, domingos ya está Mima con Beba también van a estar en la página de Mima y en la página de Beba y pues ya está eso es todo ya está llena la semana, gracias a Dios eso es todo o sea, ya no llegan a su casa después de una larga jornada de chamba conectense, taco de ojo tiene todo para todos ¿tú eres? Mima, Sodi, real, así, real porque yo siempre digo las cosas reales como son y síganme a mí en el show de Doña Chela en el Facebook, en el YouTube este video se va a subir a YouTube así que y dale un ojo mañana se pone buenísimo da café, no le gusta que le gaste su azúcar porque tengo poco, la verdad yo no voy a gastar yo no tengo dinero ¿no oíste? aunque me paguen aquí mucho todo esto va para mí ¿y no tienes la tuya? eso estoy preguntando desde el otro día bueno, muchísimas gracias por ver Desmenuzando Chelen en Short nos vemos la próxima semana no se olviden de estar pendientes si quieren sus stickers ya saben, conmigo así que nos vemos gracias Mima por estar aquí un placer un beso a todos Adiós Quince de la parada Adiós